¿Te acuerdas en donde nos quedamos? No. Pero por su pollo que no. En la muerte de Sirio, en... Por la morra esta, en el baño de vino. Sí. Le tomamos el vino. Y se vino. El vino. Bien, querido Diego. Bien, querido Lenin. ¿Cómo están? Bienvenidos sean. ¿Qué tal su vacación de Super Bowl? ¿Qué les pareció el Super Bowl? Esa es buena pregunta para iniciar. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Tú también todo cool? Todo chido. Ya no nada bien. ¿Ya no está en el tojo, por favor? Para los anales de la historia, esto sí es un acontecimiento. Oye, la historia ya sucedió el 20 de febrero de 2022. Diego está bien. No está tojo. Felicidades. Qué gusto, ¿verdad? Escuchar que no estés tojo. Que eso ya es sorprendente. Qué bueno, ¿verdad? Justo escuchar que no estés tojo. Yo también. Gracias por preguntar también. Estoy bien. ¿Qué les pareció el Super Bowl? ¿Fue algo importante para la historia pop? ¿O algo intrascendente? ¿Qué lo clasificarían? Pues lo que ya han dicho todos. O sea, como que lo trascendente fue el show de medio tiempo, o sea, por las personalidades que hubo, todo lo que implicó. En lo personal siento que, o sea... ¿Pudo ser mejor? Pudo ser mejor en el sentido de que le faltó producción, ¿sabes? O sea, todo el hate que se le tiró a The Weeknd del año pasado, a pesar de que sí le metió producción, todos estuvimos como de, no, lo hizo horrible, lo hizo pésimo. Y estos brothers en su casita de Polipocket haciendo playback... Pues dices, bueno, me metiste en producción, o sea, como que los shows de medio tiempo siempre se destacan por eso, ¿sabes? La barra de Alopoposo, este, 20 cambios de vestuario, morras volando por el estadio, leones enormes, o sea, tiburoncines bien chidorios, o sea, estos brothers... Un contacto teletransportándose en el estadio, o sea, como que siempre se expresa eso, pero, o sea, si ya vemos como la parte histórica, lo que representa el hecho de que tengas como así, 5, bueno, 6 leyendas, como en un estadio, ¿sabes? O sea, que se arrodillen, como los colores, como que todo lo que hay detrás, cuando dices, va, es trascendente, pero si ves puramente el espectáculo... A mi parecer sí dices, como... Justo normalmente ponen un antes y un después en el Super Bowl con Michael Jackson, o sea, todo el mundo siempre dice, no, es que no es Michael Jackson y todo, yo no digo si es el mejor o no, si es uno de los mejores, sin lugar a duda, pero sí tiene un antes y un después en cómo hacer un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Sí. Entonces, y la barra después de este tipo de eventos, no solo Michael Jackson, o sea, por ejemplo, el de Shakira y Jailo, que estuvo impresionante, fue un muy buen show. El de Katy Perry, ¿sabes? El de Katy Perry, o sea, que aunque digas, ok, puede que no te guste Katy Perry, pero... ¿Qué show? La neta sí. O sea, respect. La neta sí fue un super show, el de Lady Gaga también fue un chingón. Paul McCartney también fue un muy buen show en su momento, pero se hace mucho tiempo. Lo que sí siento es que creo que es el primer show de medio tiempo que a los jugadores les hubiera gustado ver, porque no me imagino a negros de 2 metros 10 cantando Katy Perry, ¿sabes? Ay, aquí está el que... No, no, pero sí los veo cantando y taclado. A lo largo. Suponiendo que no están detrás checando jugadas, yo creo que ese sí hubiera dicho como de... Recibiendo una calotiza de campeonato, también. Porque luego les han de poner unas hurradas en los medios tiempos. Si a los morritos de bucaneros de pinches 12 años les mientan la madre por no trapar un balón. Esos calles que sí les pagan millones, yo creo que sí les dices, padre, ¿no? Actívate, ¿por qué? Quiero que a esta patada les han de dar. Sí. Vuelan cascos. Así de, bicho pendejo. Yo se me puede imaginar en los casilleros un casco volando del coche. Así de, eres un pendejo. Como madre. O consiguen el anillo o les destroen el anillo. A ver, ustedes saben. O anillo o anillo. Sí, tú decides cuál. Así, ¿qué te pareció? Hoy ni lo pelaste. No, ni lo pelaste. ¿Nada? Ni el partido. A mí sí me gustó el partido. Fue un gran partido. Muy defensivo. Bueno, a veces ya estaban muy cabrones. Pero es todo muy entretenido. Y pues el relajo que se hace alrededor, lo que más me gusta. Lo que a mí más me gusta de él. El pretexto para reunirte y tragar. Ay, sí, tragar y chupar. Algo. 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 No, no, no. Estaba todo diferente. Ya se fue. Como el ganejo de Lolita Ayala. Ya se fue. Ya se fue. ¿Qué tal si reía? Ya se fue, sí. Retoma un poquito. Ya traje. Ya chupé. Ya. Bubit en el desmayo. Es lo que te ocurre. Este. En el capítulo anterior nos quedamos. Preciamente. Sí. Justo. Hace rato que estaba pensando. ¿Qué es lo que voy a decir para el capítulo? ¿Qué es lo que voy a decir para el capítulo? Recuérdeme uno de la mente la voz de Dragon Ball Z. En el capítulo anterior. Literal. ¿Cómo se llamaba la que mató a Silvia Grande? Este. Ay. No me acuerdo. Para las masajetas. Ah, sí. Es que la tengo en la hoja de Elía. Me parece mal vida. Los masajetas. Los masajetes. Sí. Y si lo. ¡Gakuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponterio! Fíjate que. Darapuco nunca quitaba. ¿Ahora? ¿Ahora por tus hojas? Ah, gracias. Aquí mis ajuntos. Porque me causa. Me causa intriga en el que no me digas el manga. Si nos ponemos en modo de representación. Yo soy la reina de los dos sojetes. Tominis. Es como. Silvia Grande mató a mis hijos. Él quiere mi cuerpecito, pero yo voy por su alma. Se llamaba Tominis. ¿Es que? Tominis. ¿Eh? Reina de los masajetes. Aquí está. Tominis. Ahí. ¿Qué feo sonido? Perdón. Es que sí, Tominis. Pero ahí viste. Y los masojetes. Bueno. Es una buena nemotecnia y te odio por ella. Masajetes. Los masajetes. Entonces, nos quedamos que Ciro, tal cual aplicó la de Krillin, voló. Murió. Murió Ciro y dejó el legado. Uno de los imperios más importantes. Y en su momento el imperio, yo creo que el más grande del mundo en ese entonces. Como que no lo vamos a ver, ¿no? O sea, como que cuando un hombre está horny, puede perder todo un imperio y su vida. Por pensar con la cabeza equivocada. Justo. Entonces, hoy vamos a retomar. Mis niños, calma. Aquí mis niños. Y eso, mis niños, es canibalismo. ¿También viste? ¿Cómo es esa canibalismo? ¿Qué es canibalismo? Lo que, o sea, todos estos chistes se acumulan por no vernos una semana. Dios mío. Entonces, vamos a retomar hoy desde la muerte de Ciro, el grande, hasta la llegada de Alejandro Magno. Entonces, es un tema de 200 años. Suceden muchas cosas. Hay grandes reyes en este lapso. Y hay otros reyes actuales. Leyes. Otros reyes. Dices, no vales un carajo, amigo. De verdad, eres un inútil. Entonces, vamos a abordarlo. Pero antes de eso, vamos a hacer aquí mi recordatorio. Es mi alarma personal. No, déjame las de los griegos, pues se las ve. Sí, se las cogen. Sí, está. Esto incluso es de trono, ahora que lo veo. Entonces, aquí está. Ah, pues sí, la plantita, ¿no? Sí, de la planteta. Pero bueno, entonces, vamos a ver las cinco tarjetas. ¿Tú? Tú, ahora. Sí, justo. Ay, el da más generoso. Sí, soy un dios rey. Hablando de persas, a lo mejor es justo. Justo, justo. Que vende valiente, Manuel. Claro, ok. Bien generoso, bien avalé. Bien dadivoso, hermano. Bien dadivoso. ¿Por qué piensas las mismas palabras? No lo sé. Lo que pasa, como que dadivoso es una palabra asucia. Sí. Entonces, llega alguien y te dice, ay, que dadivoso. Y dices, uuuh. Es que dado mucho. Dadivoso. Sí, porque vas en la... Dadivoso. Te das mucho. Ay, Dios mío. Ok, a ver. Ay, Dios. Cinco metas. El primer ganador del premio Turner. No tengo la más mínima... ¿Tendrá que ver con William Turner? El impresionista, no el pirata. No tiene ni Turner. No tiene ni Turner, también lo tengo. ¿Quién sabe? Interesante. Bloomingdale Ave Ave en Nueva York. No, un poco sé qué será. Es una tienda, ¿no? Es una tienda para... ¿Bloomingdale's? Creo que sí. John Dillinger es nombrado el enemigo público de Estados Unidos. El primer enemigo público de Estados Unidos. Ok. Entonces, ¿qué era el primer con el aferir? El... El primer, este... Shopping Mall, ¿cómo se llama? Ah, el primer centro comercial en los Estados Unidos, abre. Ok. ¿Y Henry VIII se casa con Caterina de Aragón? Caterina de Aragón. ¿Está salido, no? Sí, creo que sí. Ok, Canadá es descubierta. Canadá es descubierta. Ahora, le chinga a su madre. Por si no lo notaron alguien, yo a mi casa. Pero entonces, vamos a repetirlas. El primer premio Turner se ha dado. Bloomingdale's abre sus puertas en Nueva York. John Dillinger es nombrado el primer enemigo público de Estados Unidos. Este, el primer centro comercial cerrado abre en Estados Unidos. Y Canadá es descubierta. Ok. Oh, Canadá. ¿Y eso es lo que está pasando ahorita en Canadá? Está en esta emergencia por... Un desmadre. O sea, Justin Trudeau es bastante repudiado allá. Este, querían obligar las vacunaciones y la gente se supuso. Pero la cosa es que escaló esta cosa y después... Es un caos. Es un ataque de todo porque también el... No, es que todo derivó de la protesta en contra de las vacunas obligatorias. Que ellos incluso querían poner las vacunas obligatorias. Estos empezaron a cerrar calles. Este, pero la cosa es que de ahí empezaron a surgir arrestos por parte de Trudeau a los manifestantes. Y de ahí empezaron a inventar madres de que Trudeau es muy corrupto, no sé qué tal cosa. Porque Canadá, Justin Trudeau tiene una pésima fama. Internacionalmente no la tiene tan mal, pero en Canadá es muy mal visto. Es bastante corrupto por lo que se le considera. Algunos, haciendo un paralelismo, lo consideran como el Peño Nieto de Canadá. Ese grado de corrupción. Porque más bonito, pero raterito. Pero bueno. El año pasado fue un año muy pesado para Canadá. Porque también se descubrieron... Ah, sí, claro. Lo de los... Este... Los colegios. Sí. O sea, ha sido... En una época complicada, Canadá estaba en situación... Es que me gusta... ¿Yo carajo? Y está... ¿Dónde? O sea, donde le busques, le encuentras. Quiero un globo atrasqueado, pico, como... Y te da como de... Ucrania. No, ya voy. Dios mío. No, no me estoy riendo de la desgracia en Ucrania, pero pues es que... Donde le busques, le encuentras problemas. Entonces, mejor vayámonos al pasado en donde también había problemas. Problemas que ya terminaron. Exacto. Bueno, era... Porque, por ejemplo, Persia sigue viendo pedos hasta el día de hoy. Sí, pero bueno. No creo que sean los de hace 2500 años. Aunque fíjate que hay muchas cosas de esta época que siguen existiendo. Ah, sí, bueno. Entonces, a seleccionar, ¿qué les parece si nos acercamos con el buen Darío? ¿Qué tal, buen buen Darío? ¿Vale? Entonces, iniciamos con, como recordamos, el 530, nuestra queridísima Tomiris. Es la Tomi, doña Tomi. Tomi más ajeta. Tomi mata a Ciro, el Ciro el Grande, el segundo, que logró unificar todo este territorio enorme que ya hemos abordado, que aborda prácticamente el norte del Medio Oriente, toda esta zona, prácticamente al sur de la península Aláviga, hasta llegar a colindancia con India. O sea, es un territorio enorme, es uno de los imperios más grandes, es un imperio enorme, prácticamente yo puedo considerar el imperio más grande en su momento, en el mundo antiguo. Sin embargo, se muere Ciro, y como buen emperador, como buen rey, no fue buen padre. Entonces, deja a dos hijos. Este uno se llama Camises, este era Camises II, y deja a otro que lo tengo aquí anotado, pero no me acuerdo en donde lo anoté. Ya te sabía, se me fue el nombre. En donde lo anoté. Sí, entonces, Daría II, bueno, ahorita lo anoté. Camises II es coronador rey, que asume el trono en el 529 a.C., y lo primero que hace es hacer una de las labores más impresionantes en el momento, que es conquistar Egipto, prácticamente el 525. Como podemos recordar, estamos hablando ya del tercer periodo de intermedio, ya prácticamente acercándonos al periodo helenístico. Recordamos que en el tercer periodo de intermedio, hay cerca de seis dinastías, más o menos, está como entre la 25 a la 31, 30 a 31. Y, en ese entonces, este se enfrenta con la dinastía XXVI, que estaba peleando, efectivamente, específicamente con el faraón Zamético III. Entonces, justo este es un dato muy interesante, porque en una de las batallas, la batalla más importante de esto es la batalla de Pelúsico. Pelúcio, perdón, la batalla de Pelúcio. A veces ni yo entiendo mi letra. Y lo que sucede de esta batalla es que lo que nos narran es que los persas, como grandes estrategas que eran, usaron gatos como escudos humanos. ¿Por qué razón? Porque el gato es un animal sagrado para los egipcios, entonces no les hacían nada, porque tenían los gatos. Y también llegaron a aventar a los gatos hacia las murallas para que hubiera cesa el fuego. Entonces, fue la batalla de los gatitos, dice la... ¿Qué tal? Literal, te imaginas a los gatos de catapultas, y como... Pobres gatos. O sea, pero algo te puede decir que la mayoría cayeron parados, entonces... Pobres gatos. Ay, no, sí. Sí está feo, pero pues yo, o sea, al ser un animal sagrado, yo creo que no les hicieron nada, por lo menos los egipcios. Entonces, digo, los trajeron como trapos los persas, pero eso es punto y aparte. Sí, claro, pero no le quitan lo culero. Pero entonces, Samético pasa a ser el último rey de la dinastía, el último faraón, perdóneme, de la dinastía 26, egipcia. Y de ahí surge la dinastía 27. La dinastía 27 es la dinastía quevenida, que es la dinastía persa. En Egipto, como se los mencioné en su momento, si no se acuerdan, va a ir a checar el capítulo del antiguo Egipto. Este, aquí, la promoción de Egipto. Este, existieron dos dinastías persas en Egipto. Esta es la primera, la segunda se dará mucho más adelante. Entonces, esta es la dinastía 27, inicia con Cambice II. En el 405 a.C. terminará la dinastía 27, inicia la dinastía 28, porque lograron perder el territorio. Pero eso es mucho más adelante. Bardilla se llama el hermano de... ¿Bardilla? Bardilla. Sí, bardilla roja. Bardilla. Yo más bien me imaginé una ardilla con barba. Sí. Como... ¿Te lo voy a ir? ¿Te lo voy a ir? ¿Te lo voy a ir? ¿Me he visto? En la ardilla. ¿Arturo? ¿Eh? Cuando Arturo se convierte en ardilla. Cuando la meña y Arturo se convierten en ardilla. Andale, así. En la ardilla, algo así me imaginé. Yo siempre sentí horrible con la ardilla que estaba enamorada de Arturo. Yo siempre que lo veía decía, pobre ardillita, porque además no dice qué pasa con ella. Solo se pone muy triste y se va. ¿Por qué te pasa en una ruptura? Pobre ardillita. No, yo sí sentía bien enfermo con la ardillita. A mí me daba mucha risa la ardilla gorda. Ah, sí, la no. Sí, es cierto. Esa película es muy buena. A mí siempre me gustaba mucho. Y aquí me des, es un buen hombre para una lechosa. Sí, la pongo. También para gato. Aquí me des. Veremos esto después. Entonces, Bardilla es hermano menor de Cambice II. Entonces, no van a Cambice II en este rey. Le dicen, pues tú vas a ser, vas a gobernar al otro lado del imperio para que no haya peros. Porque como buenos hermanos, siempre había peros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Bardilla inicia una rebelión en el 523 a.C. Algunos dicen que este Bardilla no era el Bardilla y el hermano, sino alguien está suplantando a su hermano porque lo mataron. Sin embargo, el mayor consenso que existe es que sí era efectivamente Bardilla. Lo que sucede aquí es que en el 523, este, entre 523 y 522, Bardilla logra estornar a Cambice. Cambice se muere de una manera, dicen, pero muere de una manera muy estúpida. Porque se entera, él está en Egipto. Y dicen, oye, tu hermano está armando pedos allá en India. Y yo digo, no, mami, trágame el caballo. Se cae del caballo, le da una infección y se muere. Dicen, por ahí sí, o sea, ni siquiera en batalla. No, supuestamente le da una infección porque se cae del caballo. Entonces, pues se abrió y le da una infección. Se le enterró la uña y se le infectó No había penicilina Exacto, todavía faltaban dos milaguitos para eso El de la penicilina está muy cabrón Que evita las superbacterias Pero bueno Esa es otra apocalipsis Ustedes no se lo recomen Moriremos Entonces, camisa se cae Algunos también dicen que murió envenenado Me da más risa la idea de que se cayó El caballo y se cayó El peñero Porque además Además debe ser una muerte horrible Morir por una infección de ese tipo O sea, súper lenta Fiebre Te está llevando el payaso por días No, o sea, de verdad Porque además, en ese entonces Es como que este güey ya está rellenándose Ya está muriendo por la infección Pues mínimo lo duermes para que se muera más rápido Pero ahí simplemente es como Está en cama el cabrón Hay tres hermanas acondizadas Sí, tejido necrozado Imagínate cómo le veía Estar el tipo La peste Ay Dios, qué horror Sí, no No, no lo creas Además, yo creo que si lo mojas Pues se pudo más rápido Entonces, pues no sé No soy el doctor, pero pues Ahí creo que no aplica leche en la horita Entonces ¿Y si le orinamos crees que mejore? Pues no Pues fíjate Como dato curioso En Roma Lavaban la ropa con orines Tanto humanos como de animales Ok Porque usaban el amoníaco Para que matara los Bacterias supuestamente Y también para aclarar la ropa Claro Y pues funcionaba Pero, qué asco Pero Sí ¿Quieres saber qué encontrarán? ¿Vamos a hacer un paréntesis? No, no encontraron las orines En Pompeya La maravilla que tiene Pompeya Vamos a abordar a Pompeya en su momento Es que tal cual es una ciudad congelada en el tiempo Entonces Cuando excavan Pompeya Encuentraron una ciudad intacta del siglo I Después de Cristo Se encontraron Lo que podríamos clasificar en México Como una fundita de comida rápida Entonces Está El edificio Tiene los arcos Para que entres Y hay una barra Donde se ven Este Mosaicos De los platillos Para que tú dijeras Que querías comer Y también una de esas Se ve una imagen De un perrito con una correa Yo supongo que Era pet friendly Pero con correa en el lugar Entonces para que Vean Es muy interesante Porque uno no se imagina Esas cosas Cuando habla de la tiba Roma Habla Piensa en Cicerón Y en el Senado Y gente Apuñalando a César O sea No sé si es chisme Pero igual había uno Que se congeló Mientras se masturbaba ¿No? Algo así Sí, creo que sí Hay uno que murió Buscando ser feliz Una última vez Dándole crán a la lacrán Entonces Retomemos a Persia Y el Vesuvio Es derrupción Porque yo no Sí Tiene un punto Me voy Me voy con el estilo Entonces En el 522 Antes de Cristo Vardilla Ya estaba En poder Sin embargo Vardilla Se dice que gobernó Acerca de 40 a 10 ¿Por qué razón? Porque un grupo De nobles Este Entre ellos Un tal Darío Que Darío Era un pariente lejano Era un primo Es el primo De un amigo Lejos La situación Pero era un noble Y eso es importante Con Darío Y otros Dicen que Seis nobles más Van a asesinar Vardilla A su palacio Real de noche Entonces Como son nobles Lo dejan entrar al palacio Y dice ¿Cómo estás? Qué gusto Y bueno Adiós Vardilla Y lo asesinan Justo Y después Están todos los nobles Y ellos dicen Pues qué chingados Va a pasar ¿Quién va a ser el rey? Y Herodoto Nos cuenta De acuerdo con él Cómo solucionaron este Me gustaría leerlo Porque es muy Graciosa La anécdota Entonces Aquí justo La tengo La cita Es en el libro 3 Por si a alguien le gusta leerlo En el 85 En la parte del 85 El 84 Perdón Dice Y en cuanto a ocupar el trono Decidieron lo que sigue Obtendría tal dignidad de rey Aquel cuyo caballo relinchara El primero Cuando al amanecer Ellos cabalgarán Delante de la ciudad O sea El primer caballo que relincha Va a ser el rey Entonces Darío En resumidas cuentas Porque lo meten Un poquito más alargado Manda que su caballo Este Su Chalán Emociona a su caballito Con una yegua Entonces Pero le corta Le corta las ganas Al el caballo Está bien contento El caballo En la madrugada Para que relincha Entonces Dice Al alba Nosotros De acuerdo con lo pactado Se presentaron montados En sus respectivos caballos Cabalgaban por el arrabal De la ciudad Y cuando llegaron al lugar Que la noche anterior Estuvo atada la yegua El caballo La Pretendiente del caballo De Darío El caballo de Darío Corrió hacia ahí Y soltó su relincho Y al tiempo que el caballo Hacía esto En el cielo sereno Se formó una tormenta Con relámpagos Muy poética Y este fenómeno Añadido A favor de Darío Le confirmó Hubierase dicho Que fue algo preconcebido Los demás desmontaron De sus cabalgaduras Y besaron la mano De Darío Por consiguiente Darío El hijo De Iztazpes Fue proclamado rey Y fueron súbitos suyos Todos los países de Asia A excepción de los árabes ¿Qué tal? Entonces ¿Y al caballo Se le hizo Por hacer bien su chamba? Pues sí Yo creo que sí Digo Fue como Buen trabajo Llegale Ya somos reyes Solamente padrino Entonces Por un caballo Muy contento Darío es nombrador Supuestamente Este Rey De Persia Y que es lo que sucede Con Darío Que sobre el poder Le dicen Muy chido Pero llegaste De una manera Muy brusca Al poder Entonces No te reconocemos Y la mitad del reino Se le suplegó Entonces La gran mayoría Del gobierno De Darío Estuvo Consolidando De nuevo El imperio Porque empezó A fragmentarse Sin embargo Darío Es recordado Como Darío el Grande Incluso Darío primero Logra consolidar De nuevo esto Y todavía Aparte de eso Expandirse más Porque con Darío El imperio llega A lo que más adelante Vamos a conocer Como Constantinopla Entonces Mencionamos Previamente En el capítulo Que Aquí se encuentra El primer antecedente De la famosa Ruta de la seda Con Darío Llegamos hasta Constantinopla Que es el inicio De la ruta de la seda Entonces Vemos Como poco a poco Este mecanismo Esta ruta Va aumentando El tamaño Y que ese ya es El punto de conexión Con Europa Ajá Empieza Justo por ahí Es por donde Va a empezar A brincar el charco Para irse Más adelante Contra Grecia Entonces Pero sí Logra conquistar Este terreno De acá Este Y Hay una fuente Muy interesante Que No sé si han escuchado La piedra de Rosetta No sé Sí Sobre todo Alguna vez la vi contigo Pero bueno La piedra de Rosetta Ya te perdí O te confundí Me confundí Ok La piedra de Rosetta Es una Piedra Valga la redundancia Que Mandó a Mandó a edificar Ptolomeo Pignes Once Un Ptolomeo ¿Te acuerdas de la lista? Un Ptolomeo Lo que tiene de interesante Esta piedra De Rosetta Es que está escrita Tanto en Egipcio Este Jeroglífico Como en Egipcio Antiguo Como en Griego Entonces Esta piedra Que sirvió mucho Para hacer las traducciones Fue la piedra Base para Que Champollion Logra descifrar El Jeroglífico Egipcio Es De vital importancia Para el estudio Del lenguaje egipcio Y sucede lo mismo Con Una inscripción Que se da En Beistun Ay Dios mío Sí Beistun O Beistín No entiendo mi letra Búscate Esa Google Inscripción De Beistun A veces mi letra Me traiciona Pero bueno Esta la manda Escribir En 521 Darío Con la cual Habla de Cómo Él Consolida Su poder Cómo Él justifica Su llegar Al poder Lo que tiene Interesante Esta piedra Es que está Escrita En tres idiomas Sí En el Amita En Babilonio Y en Persa Antiguo Entonces nos ayudó A entender mejor El Persa Entonces por eso Es importante Este tipo de piedras Para el descubrimiento Incluso Con los mayas Se llegó a dar Un caso similar Que no va a poder La piedra Con las inscripciones Pero sí No más conozco Con cuál fue Pero específicamente Con una Se logró avanzar Muchísimo Para poder entender Las rondas mayas Es muy muy interesante Piedra D Inscripción de Beistun Sí no estaba tan mal Eso sí es un acento Tengo que marcar Beistun A la I Y en sí Y en la sal Entonces Esto se da En el 521 Y es una fuente Vital para Entender Porque es una fuente Persa Este Para hablar Tanto de Darío Como de varios Otros gobernantes Del imperio Del reino persa La principal fuente O la más famosa Por lo menos Hasta Darío Perdón Hasta Jerjes Es Herodoto Ok Después para las guerras Médicas Digo para las guerras Y que lo pone Eso y todo esto Tenemos a Tusi Vives Y también A Papi Tusi Ahí en cheque el capítulo De Papi Tusi Quedó muy divertido Este Y Genofonte Que más adelante Vamos a hablar De Genofonte Porque entre todo Y todo Si es importante Este Siento que dices Genofonte Y en tu mente Escupes al suelo No es que O sea Lo quise querer No lo voy a negar Es de esas cosas O sea por ejemplo No sé si se me cae El musical de Spiderman No Bueno El musical de Spiderman Es una porquería Porquería Mal Es alguien No 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 O sea de verdad Y llegó un momento En el que En mi vida Yo dije No pues yo lo quiero querer Porque eres Spiderman Entonces lo vi como cuatro veces Y de verdad Me esforcé en quererlo Y no puedo Es horrible Entonces Con Genofonte Me esforcé en quererlo Pero es bastante decepcionante En muchas cosas Pero bueno Vamos a hablar en su momento De Genofonte Hay mucha Este Los asirios Ya mencioné previamente Que hablan también De los Persas Los babilones También tienen fuentes persas Y otra fuente Muy importante Muy interesante Es la Biblia Porque Darío Es muy mencionado Muchas veces En la Biblia Y es bastante interesante Como la aborda la Biblia Pero bueno Entonces Con Darío Surgen dos eventos Importantísimos Bueno Dos situaciones Muy importantes Uno es un evento Y el otro Es una consolidación Y primero Es la fundación De Persapolisa Y con Darío Se da esta maravillosa Construcción Que desgraciadamente Solo llegan vestigios Bueno Es como también En el caso de Roma Y todo esto El Senado Subiente No existe Pero En esto De la ciudad De Persépolis Es una ciudad Impresionante Las edificaciones Son monumentales Hasta el día de hoy Se siguen conservando Los basamentos Por decirlo de una manera De la columna Se me fue el nombre Me va a odiar Rodi Una disculpa Los basamentos De la columna O sea Los gastros ¿Cómo se llama esto? Sí Es que tiene Como Es la columna Sí, ya sé ¿Cómo se llamaba esto? Tú ¿Qué? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué cosa? La base de la columna ¿Cómo se llamaba esto? Ay Bueno, ya Voy a buscarlo Está en Google La chingada Una disculpa Rodi Sí, una disculpa Rodi Nos vas a matar aquí ¿Cómo se llamaba esto? Bueno, esa es la Ay, Dios mío Pero bueno Ajá ¿Qué es la columna? Para lo mucho que ha sido Bombardeado No, de verdad Que llegue hasta nuestro Que llegue Eso Está muy cañón Ese No, solamente Haciendo los distintos tipos Sí Son muchos Ay Porque además Son muy singulares Las columnas persas Persas Mira Son muy bonitas Los famosos toros No sé si se han visto Creo que estas incluso Hay unas en el Fuste No, bueno Fuste es el Es Es basa Sí es basa Sí Ahí estás, mira Son impresionantes Y son muy reconocidas Entonces la persa De que va a estar Sí El capitel El capitel Gracias El capitel Mira Son muy singulares Son toros El toro es un animal Bastante importante En Persia Sí Este Son impresionantes Si mi memoria no falla Se conservan algunas En el Museo de Londres Como que Si alguna duda tienes En Londres se encontrará Y si ves en Londres Es porque es muy grande Para llevárselos Pues te sorprenderá Lo que se ha llevado Por eso No, y en Berlín O sea, en Berlín Hay todo un Este Hay todo O sea, de verdad Son como 120 metros cuadrados Ajá De este Una edificación Que les mandó a ser Augusto Ajá 120 metros cuadrados Eso es como un departamento mediano Es impresionante lo creativo Que son los blancos Para el saqueo Es increíble la creatividad Para todos Es Está muy cañón Unos saquean un Oxo Y otros saquean Unas chicas Prioridades Prioridades, mi hijo Según te todo Me refieles Lo que alcanzas a saquear Dios mío Tú llegas a Walmart ¿Tú? Tú sí puedes Así te marca Una acción, ¿eh? Tú ya vas para así Te marca Sí, justo Dios mío Desde que esto Se vaya al cañón Sejamos Esta otra situación Importante con Darío No es que no existiera Antes es que Hay vestigios Para poder corroborar La religión persa Ok Que es muy interesante El soroastrismo Se llama Hasta el día de hoy Sigue existiendo gente Que ejerce esta religión El soroastrismo Principalmente en India En Irán también hay Y en esta zona de Astea ¿Es monoteísta? No Es dual Es una situación muy interesante Justo ahorita la mencionaré Este es una religión Que tiene dualismos Muy cañones Este Tiene un dios creador Por decirlo de una manera En la mente creadora Que es Aura Mazda Que es un dios creador Un dios bondadoso Un dios gentil Y tiene un Si mi memoria no falle Su hermano Una cosa así Que es Del caos Es el mal Que es Arimán Arimán es detrás De todo De desgracia Todas las cosas Y Este Tienen dos Puntos importantísimos También que es La verdad Que se llama Arta Y Este La mentira De Drauga Para los persas Era muy importante La verdad Decir la verdad Eran extremadamente honestos Los griegos Reconocían esta virtud Que también de efecto Pero eran brutalmente honestos No mentían O procuraban no mentir Porque sus religiones Se los prohibían gravemente Esta es una religión Que habla mucho De las purezas De los elementos De la vida Este Esa es la que fue fundada Por Seratustra Ah Por Soroastra Se llamaba Soroastra 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 se llamaba Pero usted debe tener Alguna variación Tal vez sí sea el mismo No No hay problema San Google La rescate Porque O sea Siendo realistas Darío no se llamaba Darío Darío es la interpretación griega Del nombre de Darío Se llamaba Durgurgo Mira Soroastra O Zaratustra Este yanizado Zaratustra Exacto Sí Soroastro Sí Soroastro Hay 15 maneras De abordar esto Pero entonces Este Es una religión Que habla de La pureza De muchos objetos O sea Por ejemplo Tiene un fuego Tiene un fuego sagrado Un fuego perfecto Un fuego puro En el cual Le hacen sacrificios Había sacerdotes Específicos Para cuidar Este fuego sagrado Tenían que hacer un velo Para que no le entrara Nada al fuego Y estos sacerdotes Se les conocen Como magis Porque el nombre Les ha de sonar Porque ahí surge La palabra maga Entonces Hay una interpretación Muy interesante ¿Pero es un sonador? ¿A poco tiene un grito Despreseas? Dios mío Este Los magis Los magis Hay interpretaciones Que dicen Que en La Biblia Los magos Que vienen de Oriente Se están repeliendo En realidad A magis A sacerdotes Pesas Lo cual quiere decir Que para interpretar De que Toda la majestuosidad De Jesús En su nacimiento Hasta los sabios De Oriente Los sacerdotes De Oriente Llegan a venerar Los famosos magos De Oriente Que además No se dice Que eran tres Y no se dice Que eran reyes Algo no dicen Que eran cuatro La tradición Dice tres Y de acuerdo Con la tradición También se llamaban Mechor, Gaspal Y Bontasar Sin embargo Estos nombres Insisto Son adecuaciones Jesús no se llamaba Jesús Se llamaba Yeshua O Yeshua No me acuerdo bien Este Pero bueno Son adaptaciones Tanto latinas Como al país Que más adelante La toma Y aquí también Surgió una imagen Que es El Parabahar Que es La han visto En su vida La han visto Y la voy a dibujar Para que la vean Y para la gente Que nos está escuchando Es principalmente Un aro El cual tiene Alas a los dos lados Y abajo También tiene Como la cola De águila Y encima Tiene una persona Montada Y esto lo vamos a encontrar En prácticamente Gran mayoría De las edificaciones Persas La han visto Ustedes Porque hasta el día De hoy Sigue siendo Un símbolo Importantísimo Para los piramides Les puedo garantizar Cualquier edificación Persa Van a encontrar Este símbolo Es muy bonito Y es el símbolo De Arumazda Entonces Es una religión Que habla de muchas purezas Es una religión Este Por ejemplo A los muertos No se les enterraba No se les quemaba No se les echaba el agua Ni nada de eso Entonces Los echaban a un cerro Para que se los comieran Los zopilotes Y ya que los zopilotes Se comían toda la carne Echaban los huesos A un rollo Y le echaban carne Porque la tierra Era sagrada El agua era sagrada Y el fuego era sagrado Muy interesante Esta religión Insisto Sigue existiendo Hasta el día de hoy Ahí todavía Obviamente Hemos deslizado Y avanzado Conforme el tiempo Igual que cualquier religión Pero Principalmente En Irán You would think Pues mira Todas las religiones No son las mismas Que en su fondo Ah no Evidentemente Entonces El zoroastrismo Hasta el día de hoy Sigue siendo vigente En Irán En India Y en algunos territorios De esta zona De hacia 60 Entonces Con Darío Podemos ver Este vestigio De esta religión Se cree que Pudo existir Desde mucho antes Sin embargo Con Darío Podemos verla Como la religión Perse Entonces Estas son cosas Importantísimas Que se llevan a cabo Con Darío Y la otra Por la que más Es recordado Es por La primera guerra médica Porque con Darío Se lleva a cabo La primera guerra médica Con la famosa Batalla de Es lo que corre Es lo que corre 42 kilómetros Eh Muy bien A la famosa Pasadentino Sorprende para vos La historia Ya sé que les haría No su fuerte Mi querido Esto es en el 492 A 490 Este Y de ahí Darío pierde Se tiene que regresar Dice Que chinga Su madre Me regreso Este Y tiene que volver A preparar Este Sus tropas Y a tener Siete Inestabilidad Dentro del reino Por eso mismo No logra Él Volver a atacar Muere él En el 486 Antes de Cristo Con problemas Internos Dentro de Persia Para esto En el 486 Sube El famoso Rey Jerejes El que ven todos En la película De 300 Que es un vato De 240 Que Pelón Que tiene O sea Si pasa por Un imán Que no se impiega El compadre Porque ahora Es un alajandante Pues no Porque Todo era oro Bueno Sí Tienes un muy buen punto Pues no Física Mijo Sí La física El rescate Si su oro es magnético No suelo Chal Eso pues El oro de los tontos ¿Qué es el oro De los tontos? Es otra Piedra No me acuerdo ¿Cómo se llama? Aquí Este Cacaro Puedes investigar ¿Qué es el oro De los tontos? Volte a ver Además Le digo Cacaro Volte a ver No Ya está Producción Producción Entonces Jerjes Sube al poder Con la muerte De Darío En 486 Y el reina Hasta el 465 ¿Jerjes fue algo De Darío? Su hijo Ah ok Este Y con Jerjes Se lleva a cabo La segunda guerra América La famosa guerra Del perponeso La batalla De Este ¿Cómo se llama La piedra? Pirita Ah Pirita Gracias La famosa guerra Del perponeso Los 300 Y todo este rollo La batalla De las termopilas El perponeso Es más adelante Sí Este Con Jerjes Se lleva a cabo 480 478 Como recordaremos Nosotros En la historia Jerjes Pierde Las guerras Médicas Y lo que es Su padre Y que es lo que Sucede aquí Que alguna vez Como dirían En Alman 2 Este Lo único que Hice todo esto Para ver a un dios sangrar Para que la gente Viera que el dios sangra Los griegos Hacen sangrar Al gran poderio persa Y con Darío Lentamente con Darío Digo con Jerjes Con Darío Empieza una ligera decadencia Pero después de Jerjes Con su muerte Empieza una caída brutal Y una inestabilidad Espantosa En el Imperio Garza Entonces Jerjes Se tiene que regresar Con la cola Entre las piernas Como el perro arrepentido Este De Ronda Se tiene que regresar Y empieza una guerra civil Muy fuerte Dentro de su territorio Problemas tanto familiares Como de Este Gobernantes Porque se vuelve Un desmadre Y aquí empieza A surgir Tanto fratricidios Como Este Asesinatos De hermanos Padres Hijos Primos Esposas O sea Si uno cree Que en las cenas de navidad El perro es grande ¿No has visto Los terrenos? Mira que No has visto Las brocas De la descendencia De Darío Entonces Bueno En el 465 Jerjes Este Egipto Fue un dolor de huevos Desde el día Uno Que conquistaron Los Persas A Egipto Hasta el día Que lo soltaron De verdad Un dolor de cabeza Babilonia También Todo este territorio Babilonia ¿Por qué razón? Porque tenían una identidad propia Como podemos recordar Los egipcios Serán extremadamente orgullosos De su Linaje De su pueblo Los babilonia Los babilonios Igual Entonces Con la muerte De Jerjes I Surge Artajerjes I Guerra en el 475 Al 424 Lo que tiene de importante Artajerjes Como podemos acordar Es que En el 431 Se desata la guerra Del Peloponeso Entonces Es importante Contextualizarnos Con Grecia Porque de ahora en adelante Grecia va a estar Ridículamente ligado A Persia Desde antes ya estaba Pero Va a estar todavía Más ligado Artajerjes Llega a dar apoyo Económico A Esparta En su momento Pero es que Los persas Podrán cagar A los griegos Pero les cagan A los atenienses A los atenienses La gran mayoría De los griegos No los tragaban Si no ¿Por qué? Por pretenciosos Y babosos Pero bueno Son los que le preguntan Al profe Si va a checar la tarea Exacto Ese tipo de persona Gracias Exacto O sea Sí Entonces Artajerjes Llega a apoyarnos Incluso llega A mandar barcos A Esparta Para apoyar Pero no se meten Directamente a la guerra Este Jerje segundo Sube más adelante 424 A él le toca Prácticamente Este Ah no Pero Jerje segundo Es asesinado Como a la semana Por su Este Por Darío segundo Creo que era su hermano Y este Darío segundo Le toca De 423 A 424 A 404 O sea A él le toca Casi terminar A la guerra Y después Más adelante Como en cualquier Guerra Como en cualquier Desmadre Llega también A apoyar A Atenas O sea Es un caos De verdad Los persas Solo me tiraron Un dedo A le tiran O sea Ya estaban Chingándose ellos Ya estaban De la pregada Y dijeron Pues también me llevo Estos Entonces Financiaron Para que se fueran Al caño También los Este Griegos Se vienen Conmigo Exacto Y de ahí En adelante Surgen Tres Reyes Más Podría decirse Un poquito Más Intranscendentes Este Un poco Trascendentales Vaya Altajerje Segundo Altajerje Tercero Y Altajerje Cuarto Estos gobiernan Desde 404 Al 336 Antes de Cristo Estos son Tres Gobernantes Pero De ahí Son Apuñaladas Traiciones Gritos Jaladas de pelo Quiero el terreno Este de mi abuelo Me lo prometió a mí Lo típico Y después En el 336 Darío Tercero Sube Por un acto De nepotismo Bueno No es un acto De nepotismo Por Que lo Veían muy dócil Porque era un pariente Lejano 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 De Darío Pero ellos Estaban en la familia Y este gobierna El 336 Al 330 Ahora El 336 Es uno de los años Más importantes De la historia antigua ¿Por qué razón? Porque en el 336 Irónicamente Tanto Darío Tercero Como Alejandro Tercero Suben al poder Entonces Mientras este Surge en una Persia Que está En plena decadencia Alejandro Recibe un reino Macedónico Que está en su mayor Momento De crecimiento Entonces Filipo Deja el trono Alejandro Sube al trono 336 Y en el 334 Comienzan los chingadasos Entre Darío Y Alejandro Es una batalla Son unas guerras Extremadamente injustas Alejandro Tiene Una superioridad Bélica Impresionante O sea Alejandro Magno Es la base Del militarismo Es un ejemplo A seguir De grandes Estrategas Estrategas En la historia Este Julio César Era un fanático De Alejandro Magno Y este En el 334 Inicia la campaña Contra Persia Batalla Que peleaban Batalla Que les daban En la madre Este Darío Darío Hubié como Dos o tres veces Del campo de batalla Porque si no Lo van a matar Y en la última batalla La batalla decisiva Que es la batalla De Gaugamela Si suena muy raro Gaugamela Se llama En el 331 Para ser preciso En octubre En el 331 Antes de Cristo Darío el tercero Pierde la batalla Tiene que huir Sus Este Sátrapas Sus subordinados Ya están hasta la madre De que este güey Corra y huya Porque es un cobarde Lo apresan Y lo matan Y literal No O sea Está horrible Porque se cuenta Que lo matan Y lo echan a la calle Al camino Para que lo encuentre Alejandro Llegando para acá Literal Y que lo encuentre ahí Tirado en el piso Alejandro agarra Y lo tapa Y le dice Yo no quería que te murieras Así Horrible Horrible O sea El último gran Rey De la dinastía Esta que venida Muere aventado Como perro En la carretera Y con eso termina El imperio Persa A que venida Porque Alejandro Magno Logra conquistar Todo este territorio Alejandro Magno Logra conquistar Hasta llegar A la línea Haciendo el imperio Más grande De la historia En su momento Y este fallecería En el 323 Antes de Cristo Y en el siguiente capítulo Sin manera de fallar Vamos a abordar Específicamente A este personaje Porque Alejandro Merece Mínimo un capítulo Puedes echarse uno 25 capítulos Hablando de las estrategias De este güey Como que ya hemos llegado Alejandro Magno De diferentes frentes Sí O sea Como que ya toca Hablar sobre todo Ya lo hemos saboreado Muchísimo Ya Ya Sí Sí No O sea Ya El tema Ya hemos saboreado mucho El tema De Alejandro Magno O sea Es como O sea Es que Hay dos puntos Culminantes Dentro de La historia antigua A mi parecer Es Alejandro Magno Uno Y el dominio De Roma Punto O sea El mundo Se definió Por esos dos grandes Serenios A mi parecer Más adelante Vamos a hablar También por ejemplo De Este Las guerras Púnicas Que son también Muy interesantes Las guerras púnicas También son Importantísimas Para el desarrollo Y el devenir De la historia Este Las acciones De Constantino Constantino Es importantísimo También Porque además Constantino Consolida dos mil años De cristianismo Sí Entonces así Importante Es la trascendencia De Constantino Y sus batallas Pero También previamente A todas estas acciones A Ecipión el Africano A Julio César A este Constantino A Cicerón A quien se pegue La regalada gana Está Alejandro Tercero De Macedonia Que por algo Julio César Dejó de ser No es tú Julio César El Grande Solo es Julio César Y por algo Alejandro Es Alejandro El Grande Entonces Ya vamos a abordar Alejandro It's so fucking Magnum Ahorita pensé En la Magnum Cuando mencionaste Eso La paleta Magnum Dios mío Entonces Vamos a abordar En el siguiente capítulo Si memoria no falla Alejandro Magnum Pero recuerden Que una de las fechas También más importantes Del mundo antiguo Y esa es una fecha De cajón No se me dan a mí Las fechas de historia Pero siempre tienes que recordar Que en el 323 a.C. Se muere Alejandro Porque hay un antes Y un después De Alejandro En la historia Entonces ¿Qué les pareció El desmadre Y el drama familiar Que es La persia que venía Después de Ciro Interesante Mucho drama familiar ¿No? Siempre Pero es que de verdad Qué ganas de estarse chingando Y jalándose las orejas O sea Qué feo Que se peleen así Por los terrenos ¿Verdad tía? ¿Verdad tía? Tú sabes De quién estoy hablando No, fíjate Afortunadamente No hay perros así Espero Estaba con madera No hay terrenos Afortunadamente No hay terrenos Entonces no hay nada Porque peleen Terrenos No hay problema Así que Es como con el Sí, sombrero No hay vaquero Sí, terrenos No hay problema Entonces ¿A ti Qué te pareció? Ya que abordamos También algo que te gusta Que es por ejemplo La religión ¿Qué te parece La religión por ejemplo? Obviamente Se puede profundizar Muchísimo más Interesante Hay más vestigios No tantos Pero sí hay bastantes Vestigios de esta religión Afortunadamente Y eso es algo Que es bueno Irán Ha cuidado mucho De su pasado persa Es muy orgulloso De su pasado persa Entonces Han sido muy cuidadosos Con estas situaciones Este Lo han preservado Bastante bien A pesar de las situaciones Que se llegan a vivir En todo este territorio Pero es una Civilización Muy interesante Y persa No desaparece Con Lejano Hermano Persia Tiene sus momentos Más adelante Ha existido Otro imperio Más adelante Pero El imperio persa Que todos conocemos El imperio de Darío Y el imperio de Ciro Se acaba con Entonces Es muy interesante A mí me gustó Mucho poder Indagar De Persia La verdad Ha sido un tema Muchísimo Entonces Tengan alguna duda Mis queridos Pues no Solo Como que Desde que mencionamos Persepolis Es un salto De dos mil años Pero Poco más de dos mil años Pero La recomendación Que les harías Lean Persepolis De Marc-Jean Satrapi Muy muy buen libro Como es Como cómic Es una novela gráfica Novela gráfica Esa es la palabra Muy bueno Justo Habla de Del Irán De hace unos años Y de cómo tiene que huir Como de todos los problemas Y conflictos médicos Qué bueno eso son Entonces Lean el libro Está muy bueno Y también me da la película Que también está muy buena Si les interesa Conocer un poquito más De este periodo Insisto Pueden leer a tus idios Si les iba a mencionar A los persas Genofonte Es vital Si quieres abordar Bueno, malo, regular Es importante abordarlo Genofonte Sí, o sea Genofonte Genofonte De verdad Van a entender Porque cuando Lo van a entender Este Heródoto Es muy interesante Cómo aborda a los persas Incluso ¿Te acuerdas que el libro Dos de Heródoto Habla del antiguo Egipto? Habla de todo esto Del antiguo Egipto Para mencionar Literalmente Que cambies Con Cristo a Egipto Menciona todo Todo el libro entero Hablando de la historia De Egipto Para decir Ah, sí Este PLN Con Cristo a Egipto Literal Sí, no O sea Es una cosa Como de este tamaño El libro dos O sea Son más de 100 O sea Estos son Que quieres Mil páginas O sea 120 páginas Son de Egipto Se aprecia Pero al mismo tiempo Es como de Sí, o sea Gracias a Heródotos Hablamos un chingo De Egipto Literal Pero si es como De mi hijo Que estas La hablamos Si pagaste De estos Como te dije Cuando hablamos De Heródotos Estos se llaman De Digresiones Esta es la digresión Más grande Que tiene el libro Un libro entero Pero bueno Entonces ¿Qué les parece Si tendremos Con las mismas tarjetas Que ahora sí Están complicadillas Este A ver Recordémoslas Ahí aprovecho Para recordarles Que nos sigan Muchas gracias A todos los que están siguiendo Si estás viendo esto En YouTube Pulgar arriba Por favor Escríbete Deja comentario Ahí abajo Spotify Dice Etcétera Etcétera Plataformas de audio Ya se la saben En Instagram Estamos poniendo Contenido original Vayan a darle follow Está muy bonito Lo que estamos poniendo Y en TikTok Gracias No dejamos de crecer Muchas gracias Síganos en TikTok Y si vienes de TikTok Muchas gracias Bienvenido Entonces la primera es El primer premio Turner Es dado Este Bloomingdale Abre en Nueva York John D. Liguer Nombrado El enemigo número uno De Estados Unidos El primer centro comercial Cerrado de Estados Unidos Abre Este Y Canadá es descubriente Canadá es descubriente Canadá es descubriente Es así No me cabe duda Tengo la impresión De que El centro comercial Debe ser de las últimas Ajá Sí Premier Turner Yo creo que es Principio del siglo XX Yo diría Justo Principio del siglo XX Bloomingdale Es antes del siglo XX Siglo XIX Yo creo John D. Liguer John D. Liguer John D. Liguer Se consolida por Bonnie Clay Que eso es a principios De los veintidies Veinties De moderno falla Entonces yo diría Que posterior Sí Como medio del siglo XX De plano Hasta los cincuenta O sea Cuarenta, sesentas Más o menos Horale ¿Les date? Sí, yo sí O sea Vale Están muy cerradas Las fechas Canadá Descubierta 1534 Por Jacques Cartier Muy bien Sí, puse Esperando con la francesa En su momento Bloomingdale 1872 Este Bloomingdale De Nassau De la orilla Premier Turner 1989 Ya bailo Ya bailamos Con la más Fera Y si es Premier Turner Ni d'Art Contemporánea Arte Campanario Ah, ok Sí, creo que Se nos va Un poquito Este Y el Dininger 1934 Y el primer set Comercial Cerrado 56 Chale Turner Nos jodí un poco Sí, pinche Turner Pero Fuera de eso ¿Por qué te fuiste Con Elizabeth? Ya, perdón Chiste muy Tonto Pero si te gustan Las sagas de piratas Del Caribe Es que quiero En Nighting Es una muy buena saga Písimamente adaptada De piratas Bueno, tiene cositas Y sabrables Pero pues Es muy buena En general Es una serie Muy entretenida A mí me divierte mucho ¿Te gusta La atracción O la película? O la no La película ¿Nunca te has metido A ver si el que le ve? ¿El juego? Me metí a un amigo Cuando yo tenía Como tres años Hasta el día de hoy Me acuerdo De las experiencias Más traumáticas Que te he vivido Yo nunca he ido Es padre Es bonito Nunca he ido Entonces Este Gracias por escucharnos Yo creo que la siguiente semana Si mi memoria no falla Es Alejandro Ya por fin Hemos postergado Al pobre de Alex Tantos meses Pero ya Ya le toca Le toca a Alex Le toca a Alex Entonces Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima pues Cuídense mucho Saluditos Bye